Si te portas mal, te voy a llevar a una prisión Donde nadie puede, donde nadie escapa de la diversión El burro y Ezeba dictarán sentencia a tu mal humor Lázaro y Quique, los dos entienden con una pared ¿Cómo la ves? Lecho te dará tus clases de inglés ¡El calabroco! 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 ¡El calabozo! 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 Y su sentencia es ver el calabozo por toda la vida. ¡Noooo! ¡Toleto! ¿Dónde está mi churriana? Hay que entrar con aplausos, ¿no? Como el programa de Paco Stanley, hombre. Con aplausos. Por fin cambiaron la entrada. Al fin, ya era justo. Cambiaron la entrada. Lo que no cambian es la música. Ya, dale vuelta a la música, ¿no? Sí, hay que poner otra. Ya, ya. Ahora que vengan los Rolling Stones a México a ver si se mochan con una entrada. O no, un rock'n'roll de Kiss. A ver qué se nos ocurre, ¿no? Para que le cambien ya ahí. ¿Le van a poner reversa? ¿No quieres fumar aquí en el estudio, no? Avéntate un tabaco mientras nosotros hacemos el programa para que estés tranquilo. No te da esa madre. ¿Quién? ¿Estás nervioso? Está nervioso. La única presión que tiene Pleuger en esta vida es el hilo del calzón que le aprieta. La única, la única presión. De ahí afuera no tiene ningún otro tipo de preocupación a este señor. Oye, ¿sabes quién es tan molestón, Julio César? ¿Por qué? Que donde quiera que te vea te pone... ¿Él y cuántos hombres? Todos los que trajo, todos los que trajo. Como que venga la mitad de los que trajo el otro día. ¿Cuánto traía? Hasta su padrino vino. Viene un padrino, un primo de él. Era un primo, el de los muñuelos. ¿A poco viene su amigo el de Cuernavaca, Morelos? Quique, maltratadísimo. No, hombre. ¿Te dieron, llegué? No. No, maltratado de la fiesta del día anterior. Ah, no. ¿Quién firmó aquí, eh? ¿Quién? Julio César. ¿Esa es la firma de Julio César? No, es sangre que le salió. ¿Esa es su letra? Sí. ¿Qué letra tiene Julio César? Vean esto. ¿Qué tiene? Ahí se ve perfecto. A ver, por flojo escribió ahí, no se quiso parar. Ah, ¿no hubo acá? No, fue acá. ¿Y qué dice? ¿Y venía con sus camisas? Bueno, onda. Venía de negro, venía de negro. Parecía mosca. ¿Y no podemos verlo? ¿Las imágenes? No. No, ¿para qué? Pues algún pedacito. Ya veremos cuando lo tiren. Qué hijo del saludo que le mandé, eh. No, está feliz. Le caes de bien. ¿Sí? Te quiere muchísimo. Pues yo no sé, pero al otro día me habló y me invitó a Las Vegas. Ah, ya nos invitó a Las Vegas. Tú mirás si le caí bien o no. Pero nos va a mandar un hotel de Pasadena. Pero ya le... Sí, uno de esos de Pasadena. Eh. Yo no sé. Yo no te... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Concentra tus ideas. No puede ser que todo de la vida... Tienes tres segundos. ¿Y a mí también me inventó? Espérate, espérate, tienes tres segundos. ¿Y a ver si? A mí también me inventó. ¿Te inventó? ¿Te inventó? ¿Te inventó o te invitó? Nosotros te inventamos, grítalo en la calle Te invitó Sí, es un cuate hechizo ¿Te acuerdas los Teen Monkeys? Que vendían de chavito, que le echabas agua y salían Y se hacían así grandes Y aparecieron a folotes Y salió ¿Dónde fuiste? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde fuiste? Fui a Lagos de Moreno, Jalisco ¿Dónde trajiste? Unos, este... Ahorita vas a ver qué te traje Dulces secos, dulces de esos Dulces secos de leche ¿Qué le encargaste? ¿Te gusta? ¿Qué le encargaste? ¿Te gustan los dulces secos de leche? Sí ¿Sí? No sé si a Lagos Es que ya no es... Fíjate, ¿en qué escuela vas, mi querido sarampión? El Ardano Buen Es buenísima Ahí le dicen... Es de la Coca-Cola, ¿no? Sí, ahí le dicen... Mira, ahí está tu guante que te mandó a Julio A ver, échala Ahí está ¿Todavía estás ahí? ¿Esto lo regaló este señor? Sí Para el burro Para el burro, Julio Esto parece que lo hizo Lencho ¿Es un letrán? No, fue fuera de prisa Ya estaba, mira Fue de prisas Pues gracias al campeón Bueno, muy buena gente el campeón Para él, bien, nada más no sé escribir burro ¿Puso con B chica o qué? No, no llegó a tanto No, ahí está bien, estuvo bien Bueno, ¿qué tenemos por ahí, mi querido floor manager? Poltada Poltada Vamos a la poltada ¿Y este quién es? Esa sale en la novela, ¿no? Natalia Perón Ah, esa sale con el Pepe, ¿no? No, bueno, en la novela Pero en la vida real ¿Sabes qué? Esa niña era pobre hasta que se le cayó un diente Y le trajo el ratón Pérez un millón de dólares Ve nomás Cantía de marfil que trae Parece piano ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! Entonces, ¿qué? Es desgalana, ¿verdad? ¿Del Pepito? No, no creo Por Dios Entonces Bueno, vamos ya con el que más hay Porque tenemos una invitada Bastante bueno el programa el día de hoy ¿Eh? Vamos a la invitada Nada que decir al público, ¿verdad? Algo que objetar Tienen 15 segundos al que se quiera salir ¿Nadie? Ok A ver, ¿qué dice el señor? ¿Eh? Oye, esta tele es descompuesta ¿Para quién la mandó esta tele? A mí ¡Ve nomás! Chicas, está hasta pintada No, pero ve, está como ¿Qué quiere el director, hombre? Que no más Que aquí está, dice Que al rato nos dice pa' qué Ok Bueno, vamos con la invitada Esta tarde aquí en el calabozo Tenemos a Ofelia Medina Y un aplauso enorme, por favor ¿Por qué ahora si hay invitada? ¿Cómo que no? Ofelia Medina Partiendo plaza, ¿cómo dice? Entró partiendo plaza como matador Hola, Ofelia Hola, Ofelia, hombre Mucho gusto Encantado Estamos encantados Entraste como en la plaza de toros México ¿Cómo entran? ¡Olé! 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 Por favor, Ofelia, toma asiento ¿Qué traes en esa bolsa? Viene del súper No, del museo No, perdón ¿Qué traes en esa bolsa, Ofelia? Son unos regalitos Ven nada más Al encho ¡Aviéntaselo! ¡Aviéntaselo! A ver, pared, aviéntaselo ahí Hazle cuenta que es una quesadilla Rífate la vida La canasta La canasta Aguase, porque aquí Ahí ya me amarraron, ¿verdad? ¿Quién te amarró? Estás amarrada Ofelia, eres muy seria ¿Qué te pasa, Ofelia? Es de pocas palabras ¡Espírate, Kike, pues asoma! ¡Ay, va a tirar! ¡Aviéntaselo, Peña, no le hagas caso! Gracias Híjole, Kike, hasta que sales rayadón Mucho, gracias ¿Qué más traes? A mí, si me trajiste mi camisa esa de... ¿Qué pasó? Abusá con esos micrófonos, porque aquí sí dicen que son de los de... No, esos son... Los usaba, imagínate Don Paco, eh, Majesto, que en paz descanse Que en paz descanse Sí Lo utilizaba Mira que buena camiseta Mira nada más que una camiseta ¡Vámonos! El arte de los niños indios Mira que padre está ¿Eso es para mí, Ofelia? Sí Te veo muy, muy seria ¿Qué haces que ahorita nos cobra todo como chivera? Ah, pues claro ¿Qué te doy? ¿Y nos dice ¿Son 10 dólares? No, 10 es por... Mira, me tocó aquí el güero ¿Qué güero? Qué bonitos colores el sol La pongan, hombre ¿Qué güero te tocó? El sol, mira nada más ¿Ese es para la pared? No Pared, hombre Colorín, colorado Mira ¿Esto quién lo escribió? El arte de los niños Es el arte de los niños indios Hablando de todo un poco ¿Cómo estás? ¡Va! ¡Bien! ¡Va! Mira nada más Les avientas un algo ¿Eso qué viene siendo? ¡Gracias! Estos vienen siendo murales Que pintaron niños indígenas 25 niños indígenas pintó cada uno de estos Miden 4 metros por 6 metros ¿Y esto es una, este... Es una exposición que nosotros hicimos Nosotros las que nos llamamos El fideo ¿El fideo? ¿Qué es el fideo, Ofelia? Dinos, platicanos El fideo Es como su nombre lo indica Sopa para los niños Sopa para los niños Sí ¿Y por qué no le pusieron haba? Porque será patiso O letras A nosotros no es una sopa de haba O letras, ¿no? Mira, mira Esos son niños oaxaqueños Niños mijes de Oaxaca Y estos murales estuvieron expuestos En el Palacio de Bellas Artes Y ahorita están expuestos En el Aeropuerto Internacional En Los Ángeles Y después van a estar expuestos En San Antonio ¿Quieres uno? Ven Ven Mira, Lencho, para que aprendas A dibujar A dibujar y a colorear Ven, amiga Ven No quiere, no quiere, no quiere Lo regalo a ti A ti Llévaselo Llévaselo, llévaselo Llévaselo Mira Y para ti también ¿Cuál chino? Bien, qué bonitos están, hombre Sí Oye, Ofelia Mira De nada Este es de Guerrero No habría manera de comercializarlos Están muy bonitos Pues si te pones con un millón de dólares cada uno Ah, chis Un millón de dólares me traigo hasta los niños No, hombre Para que pintan en casita ¿Qué te crees? ¿Pero tú qué te crees? ¿Que el arte qué? Que el arte, el arte se paga Oferia, cuéntanos Hay un mecena Mira, mira Este es de niños más tecos Niños jugando ¿Quiénes son los niños que tú notaste que mejor pintan? Todos No, pero hay una, a lo mejor es más sensibilidad El niño, el niño maya o el niño purépecha Todos son diferentes ¿Cómo que el purépecha? ¿Hay niño purépecha? Claro El cuadro purépecha es los ates de Morelia ¿Tú sabes cuántos, cuántos razas hay en nuestro país? Miles y miles No, tampoco Bueno, es decir Dijeron razas, no personas Es como si dicen, tres segundos, regresa No me voy a decir, tres segundos ¿Cuántos grupos étnicos hay en México? A ver Yo calculo Los desconozco, la verdad ¿Veinte? Treinta No, a ver A ver Tú, niño, copeta A ver, copera ¿A cuál perteneces tú? ¿Qué eres mixteco zapoteco? No, él es de aquí, de la Portales ¿Él es el conejo ponedor? Él es mexicano zapoteco Pero es de la Portales, dice Están mintiendo, Félix ¿En qué año vas? Tercero En tercero Dile que tú eres de la Portales ¿Y qué onda traen? Que en la Portales eres el conejo ponedor number one No, él es mexicano zapoteco ¿Si tú crees? ¿De qué le ves como carita a Quique? ¿Quién? No, a Quique ¿A Quique de dónde sería? ¿Este maestro de dónde no es? Mexicano Este es sapo, teca ¡Maya! No, ya quisiera Calmado, calmado, ¿eh? Se echa unos sapos ahí en el teca Es sapo y vive en teca Ahorita le vamos a buscar su grupo ético Sapo de teca Oye Pues hay 56, 56 idiomas, 56 Etnias distintas Mis tecos, zapotecos, popolucas, triquis, mayos, tarahumaras ¿Los triquis de dónde vienen siendo? De Oaxaca De Oaxaca son los triquis Los triquis Sí Porque aquí hay mucho triquitraque, tranza, ratón Oye, me sigue poniendo nerviosa esa televisión Por cierto, se nos perdió un niño que trabajaba en el programa Se llamaba, este, Elías Elías Aquí se sentaba, fíjate En ese sillón, ¿no te acuerdas de él? Con unos dentecitos No No Era bien abusado Era bien abusado, nos dejaron la pura tele Mira Lencho A ver, te voy a mandar este, este Para Lencho Este es de Chiapas A ver A verlo Mira, pintado por niños Celtales ¿Chapanecos? Celtales Celtales de Chiapas Un saludo a toda la gente de Chiapas Que nos, si nos ven, ¿no? Si nos ven, claro que nos ven Hasta allá, mira que bonito se ve ahí en la televisión Se llama Lucía Izuguipil ¿Y Izuguipil? Ah, le ponen, le ponen nombre, ¿quién le ponen? Los niños Pero si varios pintan, ¿quién es el que le pone el nombre? Entre todos ¿Entre todos? Sí, sí, porque los indígenas mexicanos ¿No? A diferencia de nosotros, que nunca nos ponemos de acuerdo Se organizan muy bien Se organizan perfecto Y lo que importa es la comunidad Por eso se llaman comunidades Perfecto El sentido común, que es lo que a todos nos falta Aquí hay unos que les falta tanto Quita ese teléfono, arregla La pago, la pago Y aquí, mira ¿Qué pasa? Ay, qué bratera Ahí está el niño Ahí apareció Ya apareció el niño que se nos perdió, Felia ¡Burro! Burro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sáquenla de aquí ¿Sáquen a quién? ¿Quién es? Elías Se lo tragó la tele Sáquenla de aquí ¿Qué haces en esa tele, hijo? Me tragó la tele ¿Y por qué te tragó la tele? Con todo y diente, mira Estaba viendo el programa de Chabelo No, con razón Estabas viendo un programa de Chabelo y te tragó la tele Sí Oye, maestro, no te vaya a devolver la tele Así como te tragó, te echa, ¿eh? Bueno, pues ahí déjalo Yo espero, sáquenme de aquí Te vamos a sacar, pero mientras No, no déjale así No, yo lo quiero apagar No, prefiero afuera el niño Vamos prendiendo ¿Qué? ¿Pared? ¿Pared? ¿Qué? Sácame Sácame Págame Sácame Te están muriendo Trae una cosa para sacar Un quitapó Sacar corchos Para sacar corchos ¿No? Bueno, te puedo rogar una cosa Estamos con Ofelia Medina ¿La conoces? Sí A ver, dirá algo, Ofelia Te mando un beso Mira nada más Qué bueno Niño cusco ¿Tú también pintas? No Quiero Quiero ¿Qué quieres conmigo? No entiendo ¿Quieres con alguien o quieres pintar? Quiero pintar Bueno, mira Quédate tranquilito, ¿sí? ¿Te puedo pedir eso? Sí Ahí está Qué aliento traes, hijito Bueno, Ofelia ¿Y desde cuándo surgió este 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 ¿Cómo se llama? Grupo Fideo El Fideo surgió en 1990 ¿Y tú que vienes formando parte de ayer Este Algún Este Pieza clave? Bueno, nosotros fuimos fundador ¿Nosotras quiénes somos? ¿Quién más está contigo, Ofelia? Un 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 ¿Sí lo conoces, Lencho? ¿Sí lo conoces, Lencho? Por supuesto Claro ¿Sí, verdad? Claro Tiene nombre de espadas también Y cuchillos Entonces, el pintor Francisco Toledo Y el doctor Juan Pérez Amor y yo Lo fundamos Y luego muchas mujeres Se juntaron al Fideo Ahí hay unas compañeras mías del Fideo Del Fideo ¿Cómo se llama la del Fideo? El de arriba es una sopa de letras Mira, el de arriba de él Es una sopa de letritas ¿Cuál es tu nombre? Micro No hay micro hasta allá, pero Pero que nos digan y nosotros repetimos el nombre Se llaman las espaguetis Las espaguetis Las espaguetis Son italianas ¿Cuáles son ellas tres o ellas dos? No, ellas dos Ellas dos Ellas te ayudan Pero de aquí podrías salir otras Oye, pero se te va mucho tiempo ¿Y a qué horas trabajas? ¿A qué horas actúas? ¿Y qué estás haciendo a parto, Polia? ¿A qué horas trabajas? Pues sí Bueno, trabajarás allá Pero en tu trabajo de actriz Pues es que es lo mismo La vida es la misma O sea, uno trabaja como mujer, como persona Pero hay trabajos que dejan Y sigo haciendo trabajo Bueno, claro Trabajos que dejan satisfacciones Sí ¿Qué prefieres? ¿Satisfacciones o lana? ¿Yo? Yo creo que ambas, ¿no? Está rico de repente tener tus horas Y lo que te gusta hacer Y de repente también hacer cosas que te gustan Y ganarte una lana, ¿no? Exactamente ¿O no? Bueno, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer ¿Pero quién te dice eso? A mí me hacía lo que me decía mi mamá Haz lo que tengas que hacer y nunca hice nada ¿Tú qué tenías que hacer? Pues dígate Nunca hice nada porque nunca le hallé al modo ¿Y qué tenías que hacer tú? Nunca supe, nunca me dijo qué tenía que hacer ¿Y tú qué tienes que hacer, Ofelia? Yo pues tengo que hacer muchísimo trabajo ahora Para los niños indígenas de México Y también hago mis espectáculos Hago uno que se llama Voz de Mujer Y este, voy a hacer una película Y por ahí otra novelita, ¿no? Sí, a lo mejor, sí ¿Sí? ¿Hace cuánto que no haces novela, Ofelia? En, en, este, La Gloria y el Infierno ¿Cuándo la hicimos? En, en... En 85, creo ¿En 85? Sí No, pues ya llovió Ya ¿Qué guapo, Ofelia? Ya llovió Oye, Ofelia, te puedo preguntar una cosa ¿Tus, tus tenis también te los pintaron por algún lado por ahí? Sí, esos los pintamos ahí unos niños motocinplecas ¿Motocinpleca? Sí No me estás, no sé de esa etnia, la verdad Oye, maestro, que se quiera, déjate la nariz, ve esta toma, por favor, ¿qué estás haciendo? Ahora sí le pago, hijo. No, no, no. Sí, mejor. ¿Cuáles son los niños motocinclecas? Los de motocincla, que es una... Ah, yo creí que traían motos, lo juro que, perdóname, ¿verdad? Que eran motos o bicis o algún medio de transporte. ¿Y te los pintaron así? Sí, sí. ¿Te los hicieron a la medida o así? A ver, ¿qué quieres que te pese? Nada más me los pintaron. ¿Nada más? Tú se los diste en blanco y ahí te los decoraron. ¿Eh? ¿No le podrían decorar al burro unos motocinclos? ¿Ah, sí? Claro, claro. A ver, a ver. Tenemos, fíjate, nos están diciendo, Ophelia, que tenemos el video de Café Tacuba donde tú sales. ¡Ay, qué bueno! A ver, vamos a verlo, ¿no? Preséntalo, Ophelia, nadie mejor que tú. A ver, Ophelia, por favor. Bueno. ¿Sí? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Quién dice? ¿Lo conoces, Ophelia? No, pero mucho gusto. No, pero está opinando aquí también. ¿Se conoce? ¿No lo conoces? ¿No querían echarse un cafecito? A ver, bueno, vamos a ver el video de Café Tacuba. El café, el, ¿cómo se llamaba el video? María. María. ¿Tú vendrías siendo María? En el video. Yo vendría siendo. Ok, viene de ahí María, córrela. ¿Qué te pasa, niño? ¡Ah! Mira, se parece al de... ¡Ah! ¡Mira, se me saca! ¡Ah! ¡Escuincle! Oye, maestro, traes una caries ahí, pero tremenda, ¿eh? Y aparte, mira, mira, ¿sabes qué? No desayunó, no se le ve nada al fondo. A ver, a ese niño lo tienen que llevar a que le hagan un diagnóstico de salud. ¿Un diagnóstico de salud? Sí. ¿No ha comido? ¿Se dice en plan Ophelia? Se ve muy fregado, ¿eh? Tiene que dar su cerealita a ese niño. Mira, mira, ¿qué está haciendo? No, pues es un pelado. No, pero... Está desnutrido ese muchacho, ¿eh? Está desnutrido, sí. Está sacando un mojo, él es nutrido. ¡Ay, le falta calcio! ¡Sácame de aquí, burro! ¿Qué? ¡Sácame de aquí, burro! Primero sácate la mano de la nariz, escuincle, y luego te sacamos de ahí. Quítese de ahí. A ver, ¿así le puedo pegar al niño? No, no le pegue. Es que le pego a la tele. No le hagas. ¿Pero a qué hora te comieron? ¿Cuándo fue esto? Estaba viendo el programa de Chabelo. ¿Hace cuánto? Se tragó de la tele hace 10 días. ¿No habías tomado? Porque a lo mejor la tele prueba un niño envinado. Un refresquito de uva, ¿no te lo habías aventado, mijo? No. Ay, bendito sea Dios. Bueno, pronto te vamos a sacar, ¿ok? Tú ten paciencia. Sí, hay que liberarlo. Yo no puedo resistir estar en un programa donde haya un niño cautivo. Es un niño cautivo. Tenemos que defender sus derechos humanos. ¿Pero sabes cuántos niños hay metidos ya en la televisión? De los seritos humanitos, no, sí, pero que se salgan. ¿Se salgan? ¿Que se los saquen los papás? Lo tenemos que liberar. Que venga Chabelo a sacarme. ¿Que venga Chabelo a sacarte? Que venga Chabelo. Lo vamos a invitar para que te saque. Sí, sí, que venga. Mientras tienes que aguantar ahí, ¿eh? Aguanta, vara. Espérate que... ¿Ok? Espere que Javier López pueda venir. Sí, pero sí. Hay que hablarle porque... ¿Qué más estamos platicando? Oye, Ofelia, por ejemplo, ¿y esta causa cómo se va financiando ahí? ¿Cómo se mete lana este asunto? Si alguien quiere... Todos, con la ayuda de todos, claro. ¿Y dónde puede? El que quiera cooperar, ¿dónde manda? Bueno, mira, nosotros vendemos estas camisetas que yo les regalé ahora y las cachuchas y todo, las vendemos. Estas son gratis, me imagino. Esas son para ustedes de regalo. Ay, bendice a Dios, porque la cosa está, mi Ofelia. ¡Qué codo! Bueno, a ver, dinos, Ofelia, a ver si es una causa para mí. Y nosotros hacemos... ¿Soltar un billetón dónde lo da? Mira, nosotros tenemos deductibilidad de impuestos, o sea que tú puedes dar un donativo y te damos recibo deducible, pero también hacemos subastas, por ejemplo, de arte y hacemos fiestas. Ahora vamos a hacer danzón, dedicado... ¿Dónde va a ser? El danzón va a ser en el Salón México. Salón México. Entonces vamos a fichar. ¿Cómo? ¿Te sientas en una mesa y tararara? Vamos a ir, varias artistas y artistas, ¡vengan a fichar! ¿Ven a fichar? ¿Ven a fichar? ¿Es bien ficha esto? Sí, sí. ¿Esto también lo puedes rentar para Chambelán en 15 años y vacas a una feria? Entonces de lo que se va a tratar es que en el Salón México van a tocar, pues, varios grupos, son de merengue y la danzonera Acerina y su danzonera, y el grupo Contraste. Y entonces vamos a hacer una fiesta, van a ir muchos compañeros artistas y entonces van a fichar. ¿Cómo es la onda de la fichada? Yo llego de cliente... Pues mira, tú compras tus fichas. Sí. Pues como siempre. Tú vas. Hijo de tú. No, digo... Perdón, Ophelia, estamos. Y entonces vas y dices, bueno, pues yo quiero bailar con Blanquita Guerra o con María Rojo, entonces vas. Y si yo quiero bailar con Edith González, ¿también va a ir? Sí, no, la tuviste ni beso a Edith. ¿Eh? La tuve aquí dándole un beso a Pedro, pero allá vas a ver si no, después de dos, tres quiebres. No, pues sí, estaría muy bien. Si no, besé a Edith González, pero a su hermano le daba unos besos. No. Y entonces vamos, va a ser el 5 de octubre en el Salón México y van a ir, va a ir este... ¿Y qué? Vamos a invitar a Eduardo Palom. ¿Verdad? Esa es la ficha roja. ¿Eh? Esa es la ficha roja. Vamos a invitar a Luis Miguel, pero creo que no va a estar en México. Cállate. Luis Miguel, pero lleven uno de esos inflables. Llevamos un inflable de Luis Miguel. No me digas. Y vamos a ir... A ver si viene Gloria Trevi, también le invitamos, pero ya Blanquita Guerra, Angeli Caragón, María Rojo, Delia Casanova y este... ¿Y qué? Y Quique y... sí. ¿Lencho? ¿Lencho? No, porque no, los niños no pueden ir a la fichada. ¿Querés que fiche en el día? ¿En la matiné? No. ¿En la matiné? Solo que nos echáramos una fichada tempranera para los chamacos. Una matiné en un cine. Oye, cuéntamelo, me están muy nerviosos. ¿Qué tanto dijo Julio César? Ah, permítame, voy a hacer un paréntesis. No te le tiraste tan mal la onda a Julio César, que míralo cómo te respondió. Ve la cara que hizo el señor. Ah, gracias, Burro. Gracias, Burro. ¿Cómo ves este, bueno, este porquería de persona? Lo que te dijo. ¿Cómo ves? El cinturón ya está aquí. El cinturón ya está aquí, para que vean que le cumplí, ¿no? ¿Le cumpliste, eh? Bueno, le... Con razón, con razón. Ya no se quiere. Pero ya llegó tarde. Sí. Oiga, ¿con eso puede jugar cinturón escondido? ¿Eh? ¿Nunca has jugado cinturón escondido? Te lo acaban de dar ahorita, eh. ¿Te lo acaban de dar? Es la tacha peor de puro oro, mira. Ángel, ángel, ángel. Lo voy a, lo voy a... ¿Me puedo morder? Ya no va. Lo voy a empeñar. Lo voy a, lo voy a, este a, a rifar para... Todo lo que se acaba de hacer para... ¿Para mí? Para algo benéfico. No, para ti no. Para el burro. Para el burro. Para el burro que está más fregado. ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Ande! Esto fue todo. No dijo nada. Fíjate por qué no te comunicas con el campeón. Pues que rife su cinturón para los niños indígenas de México. Exactamente, mira. Tenemos programas de nutrición. Que le hacen mucha falta a estos dos chamacos que están aquí. ¡Muy bien! Les vamos a mandar... A ver, saca la pierna, por favor. A ver, saca la pierna. Parece perro de tres marías. ¡Levanten el pantalón! ¡Levanten el pantalón! ¡Levanten el pantalón! Sí, está muy flaquita. A ver, súbela, súbela. ¡Súbela! ¿Tienes carne? ¡Ah! ¿Tienes carne? Sí, cómo no. ¿Qué se puede hacer con un, con un, este... ¿Cómo se le podría llamar? Ya tenemos que dar terapia intensiva. ¿Inclinque? ¿Terapia intensiva? Sí, le vamos a dar su nutrición, su desparasitachón, su talzón, porque también ya nos viene... Y a este le podemos dar un bulbo ahora que está metido, que coma bulbos, circuitos... Y ya se fue. Y también tenemos programas de creatividad para que se pongan a pintar. Que se pongan a pintar, porque así luego salen puras malas artes aquí en la colonia. Sí, sí, sí. Y para que sí, para que no se lo trague la tele, y además para que no se pongan guantes de box. Sí. Al contrario, en vez de guantes de box... Guantes de pipa y guantes. Pinceles, pinceles. Pinceles, exactamente. Ophelia. Pues muchas gracias, ya que nada. Aquí, es más, aquí en la tina. Ya no cabe. Ya no hay. No, no hay lugar. No, pero aquí en la tina sí, para que no te mueves. Mira, sí. Aguas con... No, no te desconectes. A ver, conecta, Ophelia, Medina. ¿Me vuelves a engasar? A ver, te... No, pero para que se te enchufen. ¿Eh? No. No, no, nada más que te conecten. Ya que estamos aquí... ¿Se puede? Tiene un vecino. No, este... A ver... Bueno. Muy apuntado. Ya te pintaste todo. Sí, Ophelia, hombre, lo que estás haciendo. Pareces un niño moto... ¿Cómo se llaman los? Motos... Motos... Motosincleca. A ver, acá está el micrófono. Tú eres un niño... Ay, perdón, Ophelia. Mocosincleca. Este es otro niño... Cálmate, Peter Gabriel. A ver... Sí, Peter Gabriel, pero en ayunas. ¿Qué dice, Ophelia? ¿Nos puedes ir leyendo? ¿No? No, no, no. Ya párale, Esteban. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ahora sí, Quique, te va. No, por qué. No, sáquenlo del... Sáquenlo del bote, por el amor de Dios. Dijo una barbaridad terrible. No, no, no. ¿Qué dijo? Poco sin tecla, ¿no? ¿Ves? Le faltó una al niño. ¿Eh? Por eso estás... Y estarás en la cárcel durante muchos años. Sofelia Medina, felicidades por esta... Esta labor tan noble que llevas realizando. Ya se acabó la tienda. Medina. Espérate, hombre. ¿Qué le estás haciendo, Ophelia? Le estás ahorcando tú. ¿Y hasta cuándo va a durar esta labor hasta que...? O es permanente. ¿Ya te piensas dedicar de cuerpo y alma hasta que...? Hasta que no haya niños indígenas que se mueran de hambre. Ya, ya con eso. Pues tienes un trabajo. Un aplauso, Ophelia. Gracias, Ophelia. Muchas gracias por estar aquí. Y tú, niños, motos. Motos. Gracias. Adiós, Lencho. Adiós. Adiós, gracias. Muchas gracias, Ophelia. Muchas gracias a todos. Mucho gusto. Gracias. Felicidades. Oye, una cosa rápido. El que quiera mandar billetón, ¿a dónde? Bueno, al fideicomiso para la salud de los niños indígenas de México y después les mandamos todo al próximo. Acércate al micrófono porque cuando no oyen bien y menos de donar, no oí, no oí. Qué lástima que no lo oyen. Copilco 3589, Colonia Copilco el Alto. Entonces ahí nos pueden escribir fideicomiso para la salud de los niños indígenas de México, el fideo. 659-5113-658-7579. Sí. Hay una fiesta en la Colonia Jardín Mamá. Sí. Los esperamos en el danzón. En el danzón, en el danzón. ¿Sabes bailar danzón? Órale. Pulido con el danzón. . De lunes a viernes. Comentarios, anécdotas, videos, entrevistas en vivo. . Lo que quería hacer es quedarse a dormir en la calle A ver si le roban las llantas ¿Por qué no nos quedamos los dos? Si le fracturas los dedos al porteo de la selección Es la bronca que te mete Bueno señoritas, tienen autorizados 15 segundos para agarrar a Besos ¿Estás respeliéndose? Órale ¿Qué? Televisión Televisión Televisión